para la vida cotidiana. Sobre este tema pedimos al doctor Johnson Scott, el investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del CONEVAL, que nos tomara la llamada para poder platicar sobre esto. Doctor, muy buenos días y bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México. Buenos días. John Scott, por cierto. Sí, John Scott. Mucho gusto de estar con ustedes. Buenos días. ¿Qué nos puede decir los gobiernos anteriores? ¿No hicieron lo suficiente en la lucha contra la pobreza? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, la primera noticia que creo que vale la pena destacar es que por primera vez tenemos una serie de 10 años estable y comparable en el tiempo de pobreza multidimensional. Es más allá del dato puntual de este año, lo que podemos ver justamente para hacer el tipo de preguntas como la que me acabo de hacer, podemos tener los datos para poder ver todos los 10 años. Y el resultado, lo que vemos en efecto es que persiste un nivel muy alto de pobreza, claramente no tolerable para un país de ingresos medios altos como es México. La pobreza total ha bajado ligeramente de 44% a 41.9%, pero pues eso representa un avance de apenas un cuarto de puntos, un cuarto de por ciento de puntos porcentuales, del tercer punto 24% anual, ¿no? Entonces, claramente a ese ritmo, pues está muy difícil eliminar la pobreza. Y la pobreza extrema, afortunadamente, hasta sí ha bajado un poco más, ¿no? Pasó de 11 en el 2008 a 7.4 en el 2018. Y entonces ahí sí hay un avance. La lección creo es que cuando uno ve esta medida, la ventaja que tiene es que uno puede ver cuáles de los componentes de la pobreza multidimensional explican estas tendencias y dos son particularmente importantes, ¿no? Uno es el ingreso de los hogares, ¿no? La pobreza por ingresos, por ejemplo, la pobreza por ingresos extrema ha permanecido, era 16.8% en el 2008 y es 16.8% en el 2018. Entonces ahí hay un gran reto para las políticas públicas. Ciertamente no nada más para las políticas sociales, sino para la política económica y todo lo que afecta el ingreso de los hogares. Y segundo, la seguridad social, ¿no? La seguridad social, el acceso a la seguridad social en México sigue siendo muy limitado, ¿no? Más de 70 millones de personas todavía carecen de ese beneficio y eso es lo que explica un poquito la persistencia de estas cifras. Doctor, la mala distribución de la riqueza es parte de la causa de este problema y esto haciendo referencia a las declaraciones que hacía el presidente López Obrador en cuanto a diferencia de crecimiento y desarrollo. Sin duda alguna. Una de las cosas que también se puede destacar con estas medidas es que hay brechas enormes entre los estados, ¿no? Tenemos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que tienen tasas de pobreza pues del orden de 76% en el caso de Chiapas, 66% en Oaxaca y Guerrero. Y además tenemos... Entonces hay brechas muy grandes entre el sur, sureste y el resto del país y por otro lado hay brechas todavía mayores entre poblaciones rurales y sobre todo poblaciones indígenas y sobre todo mujeres de poblaciones indígenas y el resto de la población, ¿no? Para darte un ejemplo bien dramático la tasa de pobreza extrema en mujeres indígenas es del orden de 45% mientras que la tasa de pobreza extrema en hombres en zonas urbanas no indígenas es menor al 4%. Entonces estamos hablando de una... En el mismo país tenemos una brecha de 10 veces. Si tú naciste en un grupo en una zona geográfica del país o en otro, ¿no? Entonces sí, ese es un gran reto, ¿no? La presistencia de estas brechas. Estos datos pues permiten ver a qué grupos, en qué zonas hay que focalizar los recursos. Sin duda. Estamos platicando con el doctor John Scott él es investigador académico del Coneval. Doctor, entonces podríamos decir que pues este combate a la pobreza programas como en el que se relaciona la estafa maestra que encabezó este Rosario Robles pues era toda una simulación. Bueno, yo no diría eso lo que tenemos evaluaciones de los programas a lo largo de los años la segunda gran función de Coneval es evaluar la política pública que es esencial para ver si los recursos funcionan o no y hay estos digo, lo de la estafa era para entiendo para proyectos particulares, ¿no? En el caso de los programas pues hay de todo, ¿no? Hay programas que han funcionado hay otros que no lo que sí revela esto es que ciertamente el esfuerzo de las políticas públicas ha sido insuficiente para revertir estas tendencias y eso pues lo que refleja en parte pues es que uno es que es un problema de crecimiento económico y como sabemos pues el crecimiento económico ha sido modesto y en efecto ha sido desigual, ¿no? No se ha traducido en el poco crecimiento que ha habido no se ha traducido en mejores salarios y sobre todo en mejores salarios para las poblaciones más pobres entonces hay un problema de crecimiento hay un problema de distribución estructurales y luego además pues si uno ve el esfuerzo presupuestal el esfuerzo fiscal que se hacía y que se hace hasta la fecha ¿no? Todavía realmente el país gasta bastante menos que países que otros países de la OCDE por ejemplo países comparables en el Cono Sur de la región en transferencias y en inversión en la población más pobre entonces todavía hay un gran reto de gasto y también obviamente en la medida en que ese gasto se fortalezca que esperamos suceda en los próximos años pues se vuelve bien importante asegurar en efecto que ese gasto llegue a las personas que lo necesitan y llegue de forma efectiva ¿no? Sí, hacía referencia a lo de la estafa maestra porque pues uno de los programas era este de la cruzada nacional contra el hambre que de ahí salen algunos recursos doctor usted como especialista en estos temas en estas cifras ¿la tendencia seguirá siendo la misma o las políticas ahora puestas en marcha por la administración del presidente López Obrador pues sí le darán un giro a estos números? Yo creo que hay una gran oportunidad para reducir estos números sobre todo en el caso de la pobreza extrema hay estados que ya tienen números muy cercanos al 1 o al 2 por cierto y yo creo que a nivel nacional ciertamente un objetivo perfectamente razonable es tratar de reducir la pobreza extrema a ese nivel eso requiere políticas efectivas no basta con incrementar el gasto en estos programas hay que celebrar que haya programas innovadores que están tratando de llegar y focalizados territorialmente creo que es un gran acierto lo que es bien importante y eso lo estaremos haciendo y ya lo estamos haciendo es asegurar por medio de la evidencia que tienen las evaluaciones que estos programas en efecto tienen el impacto deseado pero si creo que se puede hacer creo que a largo plazo o a mediano plazo pues si requiere mayor recurso fiscal hoy en día la proporción del gasto con proporción del PIB del gasto social y del gasto sobre todo en transferencias que llegan a los más pobres sigue siendo muy reducida entonces si es necesario tanto aumentar el gasto como asegurar su efectividad pues doctor John Scott investigador académico del Coneval muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y aclararnos este tema muchísimas gracias por darme la oportunidad que tengan un excelente día nosotros vamos a hacer una pausa pero estamos de regreso en breve aquí en esta primera emisión de la ciudad y el mundo